Hijo de David, en misericordia de mí, hijo de David, hijo de David, en misericordia de mí. ¿Y quién es ese? ¿Y a mí me ha dado la vista? ¿Y quién es ese? ¿Y a mí me ha dado la vista? ¿Y quién es ese? ¿Y quién es ese? ¡Nos tiene! Y se quiere llamar Jesús de Nazaret